¿Cómo podemos cuidar y evitar accidentes en relación al monóxido de carbón? En este tiempo de frío, sabemos que mucha gente calefacciona sus casas con estos aparatos. Sí, bueno, la verdad que es una problemática que está a nivel país. Y bueno, alguna de las recomendaciones puntuales que por ahí deben de considerar es... Básicamente el buen funcionamiento de los equipos, sea en esto del tipo que sea, una buena revisión anual previa a esta temporada, obviamente, que es cuando más se utilizan. Y obviamente que estas revisiones estén hechas por algún personal calificado y matriculado que esté dentro de la normativa vigente. En Río Tercero han detectado casos, ¿en otros años hay llamadas en relación a estos accidentes? Sí, puntualmente aquí en Bomberos no hemos tenido reclamos referidos al tema. Normalmente este tipo de eventos es atendido fundamentalmente por los servicios de emergencia de la ciudad, donde la intervención de Bomberos no es directa, sino por una cuestión netamente de salud. Así que el personal de salud de las empresas privadas normalmente es quien da atención a este tipo de eventos. A no ser que la ocasión pase a mayor y necesite la intervención sí o sí de Bomberos. En relación a las atenciones, a los primeros auxilios, ¿qué recomendaciones pueden dar ustedes? Bueno, respecto a ese tipo de recomendaciones, hay algunas premisas básicas. Dentro de ellas es que está prohibido, según algunas legislaciones vigentes, es el uso de equipos de calefacción que no tengan el sistema de tiro balanceado. Obviamente que no estén, que no utilicen combustible en base a carbón o a kerosene o algún tipo de hidrocarburo. Que el ambiente esté ventilado, que los tirajes de estos equipos referidos al tiro balanceado y demás estén desobstruidos. Y en el caso de que no tengan la posibilidad de contar con este tipo de equipos, ya sea de tiro balanceado, y no quede otro recurso más que lo convencional, referido a calefacción, que tengan la prioridad y la precaución de ventilar los ambientes, que se apaguen durante la noche, que no sean utilizados cuando no sea necesario. Y en el momento en que alguien de la familia o alguna persona se sienta mal o tenga síntomas derivados de una intoxicación por monóxido de carbono, comunicarse urgente con los servicios de atención. Algunos de los síntomas que puede tener esta persona pueden ser dolor de cabeza, náuseas, vómitos, sueño, puede tener agotamiento, cansancio. Y obviamente si la condición pasa a mayor, que haya una intoxicación ya severa por monóxido de carbono, pérdida de conocimiento y en el peor de los casos puede causar el deceso de la persona.